Comenzamos con otro de los temas que tienen que ver con la neblina que desde hace días que está teniendo la ciudad de Buenos Aires y que incluso afecta a los vuelos. Vamos de hecho ya a Aeroparque porque se condicionaron también los vuelos en Aeroparque a propósito de este día de neblina que perduró durante todo el día. Escuchamos, vemos un adelanto del informe de Gabriel Camarra. Otro día de trastorno en los aeropuertos, tanto en el Ministro Pistarín y en el Aeropuerto Internacional de Seiza como el que estamos nosotros ahora, en el Jorge Newbery, donde tuvieron que modificar horarios. En el Aeropuerto Internacional más de 20 vuelos tuvieron que ser modificados y aquí en el Aeropuerto Metropolitano nos dicen que más de 35. Por eso la cantidad de gente que está realizando el check-in, porque tuvieron que rearmar la grilla de partida. Además tuvieron que hacer desvíos en diferentes aeropuertos. Por ejemplo, algunos vuelos tuvieron que ir al Aeropuerto Internacional de Montevideo, en Uruguay, y otros a la provincia de Córdoba. Observen la pizarra en rojo, vuelos demorados, no cancelados. Los cancelados fueron a la mañana. A partir de las 7 de la mañana se tuvo que suspender con destino a Rosario. 7.50 con destino a Santa Fe. Un vuelo que iba a Montevideo, 8.55, también tuvo que ser cancelado. Ushuaia, al sur, 8.40, cancelado. San Luis, de las 10.30 de la mañana. Iguazú, de las 12 del mediodía. Y Catamarca, 12 y cuarto. La problemática fue a partir de las 6.30 de la mañana. Durante la noche no hubo inconvenientes. Aquellas personas a cuales se les canceló el vuelo, tienen que llamar por teléfono, comunicarse con su empresa para saber en qué situación están. Hay fuertes bancos de neblina y durante la noche se podría complicar la jornada.